Nos encontramos en un punto del Valle del Yaqui en donde el programa de rescate de carretero está haciendo toda una realidad aquí en nuestra región. En la calle 600, la cual hace algunos meses prácticamente estaba intransitable. Baches por todos lados. Hoy vemos la inconformidad por supuesto de los automovilistas prácticamente día con día se ponía en manifiesto. Hoy vemos una calle 600 muy diferente a la que se tenía en meses anteriores. ¿Cuántos? ¿Cuatro, cinco, seis meses? Esta calle, esta arteria vial estaba en condiciones sumamente deplorables. Hoy podemos ver ya una carretera en la que los vehículos se desplazan de una manera más satisfactoria, más tranquila, más segura. No van sacándole la vuelta a los baches como se hacía en aquellos meses. Veníamos en torno a mostrarle a usted el estado de la carretera. Sin embargo, nos encontramos con este bonito espectáculo. Un banco de niebla que prácticamente la visibilidad es prácticamente nula. ¿A cuánto? A cinco o seis metros. Sabemos que viene un vehículo porque el ruido se escucha y porque traen las luces encendidas. Así amaneció hoy nuestro querido Valle del Yaqui. Y por supuesto, el más contento sin duda alguna es el cultivo del trigo al cual le cae de maravilla este clima que hoy amaneció acá en nuestra región. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.